esto es una primicia que voy a compartir con ustedes una primicia un secreto de estado revelado en san cristóbal existe una intensa actividad de extracción a nivel de agregados de construcción minas etcétera hay varias empresas que participan de ese proceso de extracción en san cristóbal todo aquel que vive allí conoce de esa dinámica de la que estoy hablando ahora ahora bien el tema no debería representar ningún problema a no ser por el hecho de que los gobiernos siempre están lidiando con algunos mineros que no necesariamente están regulados y el tema de la regulación estatal no tiene que ver sólo con que paguen impuestos sino con que el estado puede si están regulados les es más fácil ver si esa gente buen dominicano está haciendo un ejercicio minero que tenga un impacto a su vez controlado en el medio ambiente entre otras cosas entonces hay un tema ahí con unos mineros que no necesariamente están regulados pero ese no es el foco de esta revelación y de esta primicia de la cual usted se va a enterar aquí que involucra a uno de los más poderosos empresarios dominicanos voy a decir el nombre más adelante y también involucra al más poderoso funcionario del gobierno pasado que también voy a decir su nombre pues bueno qué pasa que como hay varias empresas hay involucradas y como hay mineros no regulados se da un choque entre quienes bueno entre los mineros que están regulados que están pagando sus impuestos y que ejecutan su actividad de extracción de materiales por la regla y los que no necesariamente los primeros denuncian a los segundo y llaman al gobierno del gato fulano que están aquí nosotros pagando impuestos ellos no que van a hacer con esta gente y ahí hay un lío hay un lío de tres pares de cojones y del gordo de aquello porque entonces es una pugna entre mineros regulados y mineros que no pero entre los mineros que están regulados hay una empresa que pertenece al hijo del más poderoso funcionario del gobierno pasado esa empresa no voy a decir el nombre ahorita espérense más adelante todo de un cuetazo entonces esa empresa está bailando ahí esa empresa tiene una serie de yo diría irregularidades porque uno tiene empresa y uno sabe que la burocracia en muchas ocasiones afecta a todo bueno el punto es que esa empresa tenía unos impases burocráticos que le impedían operar y entonces lo que hace es que involucra a otra empresa de propiedad del poderosísimo bueno del asquerosamente poderoso en este país manuel estrella producción como se llama la empresa que investigamos de manuel estrella como se llama concredón que pasa y como se llama la empresa de gadimán es que se llama ok departamento de investigación que la empresa que es propiedad del hijo del funcionario más poderoso del gobierno pasado se llama galimán y estoy hablando de eduardo montalvo hijo de gustavo montalvo el intocable entonces ellos lo que hacen es como que le ceden la concesión de su explotación en san cristóbal a concredón empresa que es del repito asquerosamente poderoso manuel estrella eso es un buen sentido por si acaso porque manuel es un hombre visionario pero eso hay que y es dominicano solo interesante que es estrictamente dominicano eso es lo positivo que bueno que ya un hombre estrictamente dominicano pertenezca a la oligarquía de este país digo yo no tengo nada en contra de los españoles dominicanizados que también han contribuido con este país pero bueno el punto es que ahí hay un ventito lío porque en ese enfrentamiento en ese juego de poder que se da entre empresas mineras que están reguladas y que están por la ley y estos mineros que no lo están a pesar de que galimán y concredón están también digamos regulados lo que se sospecha es que el tema se ha ido a lo político propiciando un descontento entre los mineros no regulados para que le hagan líos al presidente y el tema aquel o sea eso es desestabilización social para que no se le dé el asunto aquel queriendo pescar más bien en río revuelto y entonces los funcionarios locales que están atendiendo ese caso tienen sus sospechas no es que sea así si en todo caso Eduardo Montalvo no lo sabe yo se lo estoy informando hay unos líos hay unos disturbios bueno miren a ver qué busca ahí Gustavo Montalvo y Eduardo Montalvo padre e hijo Galimán Concredón Manuel Estrella y Manuel que está encojonado con el presidente chismes por aquí chismes 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 tratando los temas de estado como si fueran chismes y ahí tenemos un lío ahí hay un lío hay un danilista que Gustavo Montalvo que el hijo tiene una mina muy bien eso son empresarios capitalistas como yo unos tienen mina otros tienen productoras audiovisuales y empresas que se encargan de colocar publicidad de colocar y recibir publicidad eso es lo mío pero yo no sabía y me enteré en estos días que Gustavo Montalvo tenía una mina eso está genial muy bien y usted lo sabía eso de cada mil dominicanos si acaso uno sabía que Gustavo Montalvo y su hijo tenían una mina entonces hay un lío ahí aclaren eso porque están sospechando que se le está dando un tema político al descontento de esos mineros eso es lo que está pasando eso es lo que hay Concredón y cuántas empresas de concreto y cemento es que tiene Manuel Estrella Dios mío cuántas son vamos a comenzar a contarlas la que cada vez que cada vez que hay un asunto aquí una empresa tal de cemento vinculada directa o indirectamente a Manuel Estrella señores el danilista que tiene una mina de nombre Galimán Gustavo Montalvo y su hijo simple secreto de estado revelado esto es impolíticamente correcto mi compromiso es seguir en el próximo ya ellos se pondrán de acuerdo resolverán su lío entre los mineros regulados los que no están regulados bla 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 ahora los dejo los dejo con la quinta pata si con la quinta pata porque ahora quieren prohibirme que use los cortes de la quinta pata y yo voy a mandar a colocar aquí un corte de la quinta pata en buen dominicano como dice por ahí atento amigo producción colóqueme ahí un complementario después del comercial de la quinta pata porque no puede ser que después de usar las instalaciones de resorte media en calidad de asociados ahora yo no puedo usar los contenidos de la quinta pata pero qué pasó bueno tenga paciencia que les voy a dar con lujo de detalles qué pasó qué pasó gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comparte comenta y dale like farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos cuando se establece o se trata de establecer una especie como de responsabilidad hay dos líneas hay quienes están criticando a la procuradora pero desde el oficialismo ya se está acusando al ex procurador Jan Alain de esta desgracia tú no perteneces a un partido tradicional vienes de frente amplio cuál sería tu postura o sea tú le endilgas algún tipo de responsabilidad Juan Dionisio a la procuradora o entiendes que que el otro procurador también tiene que ver con esta desgracia mira tiene que ver en el contexto que sucede el hecho el hecho es que ella es la procuradora general y puede decidir y puede haber decidido cerrar la victoria ella puede ciertamente el estado ha dicho que la cárcel de la parra no tiene condiciones porque no tiene entendido eléctrico no hay cablado eléctrico no hay un sistema sanitario no hay un sistema de agua que se van casi dos mil millones el presidente acaba de decir que mil seiscientos millones para terminar la parra o tan dicho que son dos mil millones pero la actual procuradora que conoce porque tiene una tradición de fiscal de jueza que conoce el sistema debió de ser más diligente con el tema penitenciario debió de ser más diligente porque ella sabe de que ella no ha podido de verdad que hay poderes que tan incluso que se le sobreponen a ello porque hay que tener decisión para tomar tomar decisiones fuertes de la victoria fíjate que esa cárcel no ha podido tener que si hay sectores y poderes que gravitan en esa cárcel para que el tema no se resuelva es decir el tema de la impunidad y de la corrupción en la república dominicana no es tan fácil enfrentarlo y hay que tener demasiada determinación y demasiado apoyo para enfrentar la corrupción y la impunidad de la república dominicana ella que una abanderada de eso fíjate que no ha podido tener una condena nosotros nosotros Juan Dioniso Rodríguez restituyó en el 2022 depositamos un proyecto de ley para crear una jurisdicción especializada para conocer los crímenes y delitos de actos de corrupción expedita manteniendo su derecho fíjate a ver si eso se ha conocido en la cámara o sea manteniendo su derecho significa que se le iba a llevar el juicio a toda esa gente sin prisión preventiva pero rápido exactamente es decir que el juicio empezara en la corte y la apelación se hiciera en la cámara penal de la de la suprema corte de justicia no en los tribunales de primera instancia a todo aquello que son acusados de actos de corrupción los juicios empezaran en la corte de la jurisdicción donde se cometió el hecho que la corte lo jugara como tribunal colegiado y en un proceso expedito y con plazo específico y que se deciden procuradores especiales solo para perseguir crímenes para la persecución crímenes y delitos como dice la constitución el procurador es solamente dedicado a eso y que el presupuesto para eso y que en un plazo de 60 días los procuradores tuvieran que hacer todas las investigaciones del lugar y que se iniciara los procesos y que en menos de 6 meses todo el mundo pudiera tener condena pero sabemos eso no se aprobó entonces yo te pregunto ¿por qué no se aprueba el código penal? yo digo no es por las 3 causales ¿tú sabes por qué no se aprueba el código penal? esperando que concurran plazos que él trae para perseguir delito de corrupción y de impunidad entonces él le está dando larga al código penal larga y larga hasta que cuando se aprueba ya vencieron los plazos porque aquí todos nos conocemos es decir la impunidad y la corrupción en la República tiene todavía mucho en la parte final tú estás hablando acá que la razón por la cual miren Germán no cerró la cárcel la victoria realmente no tenía que ver con el tema de las parras sino porque hay un elemento o elementos a los cuales ella temía o le tenía miedo yo no sé si le tenía miedo yo sé que estaban por encima de ella porque ella debió de cerrar esa cárcel antes de que ocurriera eso no lo hizo ella tiene todo el respeto de la ciudadanía pero ella debió de cerrar la victoria sacar todo eso preso de ahí diseminar terminar las cárceles que ya están avanzadas a habilitar una parte de la parra porque no me van a decir a mí que cuerpo de delito lo que todos quieren es una lotería confiable Lotedon la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde